Hola, buenos días deportistas, bienvenidos a vuestro canal de entrenamiento. Hoy vamos a grabar unos ejercicios de core con un material especial para hacerlo en deslizamiento. Se supone que aguantan todo tipo de terreno. Esto es una lija, vamos a ver si es verdad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.